Voy a ponerme esto, ay, va a ser un frío aquí adentro de madre. ¿Eso es un sobretodo? Sí. Qué lindo. Sí. Oiga, usted está muy elegante. La mujer de Bernardo García, de la funeraria. Cuando yo la fui a comprar en el Google, yo compro en el Google, tú sabes que yo no soporto tener deuda. Y entonces ahí en el Google decía mujer de Bernardo en la etiqueta. ¿Mujer de Bernardo? ¿La muerta? Ay, no me digas eso, por favor. Papi, de verdad, sí. No, yo te digo la verdad, el vestido es precioso. Muy bonito. El vestido es precioso, pero me dice la producción que está llamando Judy González, que la estás copiando. ¿Por qué? Porque dice que ese vestido es de ella. No, no, este vestido no es de ella, este vestido es de Ondaya. Ondaya, que es una gran amiga de nosotros, aquí todo el mundo la conoce, ¿verdad? Todos la conocen, pero ese vestido dice en la producción que es de Judy. No, 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 ese se cree, se cree. Ya yo sé ya, el problema es que ella también le compra a Ondaya. Sí. Sí, pero que ella use este vestido. Hay una foto que me acaban de mandar ahora, que ese vestido que usted tiene, ese vestido que usted tiene, es el mismo este, mire, aquí está. Mire, de Judy. Sí, pero eso es porque ella me copia, ella me está copiando a mí. ¿Ella lo copia a usted? Pero claro, si yo he hecho desfiles de moda y todo, de Ondaya, yo también, yo, ustedes saben que yo he ido a probarme ropa de Ondaya, yo le he hecho programas de televisión a Ondaya, donde yo he modelado su ropa. Ya, ella cuando tiene un desfile, la llama a usted. Me llama a mí, yo tengo pruebas de eso, que lo pongan, que lo pongan. ¿Tienen pruebas? Sí. A ver, ahí está, ahí está. Esa es toda la ropa de Ondaya, claro, lo que pasa es que Judy, oye, de verdad que yo, yo te digo a ti que yo me quedo de verdad. ¿Ustedes no se llevan bien? Nosotros, no, te voy a decir algo, te voy a decir algo que yo nunca lo he dicho ni nada, pero yo estoy sintiendo a veces, a veces estoy sintiendo como que yo me parezco a ella, como que tengo cosas de ella, y mira ahora qué casualidad esto, como me cae atrás usando mi misma ropa. ¿Se pone en su mismo vestido? Mismo, todo, 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 todo lo que está pasando. Pero ella no es de la zona suya, ¿no? ¿De dónde? Ella no es de donde usted nació. No, 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 no. Ustedes no se conocen de allí. Personalmente no nos conocemos. Ah, no se conocen. Un día sí nos vamos a conocer y yo creo que pronto, en diciembre. ¡Buah! Sí, porque la voy a invitar. La voy a invitar. ¿A ella? A un show que voy a hacer. ¿Cara, cara? Yo voy a hacer un show donde ella va conmigo. La voy a invitar, lo que todavía no se lo he dicho. Ella estuvo ayer aquí, ¿verdad? Sí, estuvo aquí ayer. De madre. Pero yo siento que usted la admira. Sí, yo la admiro mucho y de verdad que, pero no la conozco. Sé que es un poquito conflictiva. ¿Ella? Poquito. No, es gran compañera, no digas eso. No sé, ¿quién le habrá dicho eso para mí? Estás loca, yo no me meto con ella, tiene una lengua. Sí, sí. A mí me dijeron. Ayer he dicho el 69 aquí. Sí, yo sé, hice el 69 contigo. Incómodo, ustedes dos, que estaban los dos ahí. Sí. Incómodo. Sí, sí. En cuatro minutos hicieron. No, un poquito más, un poquito más. Sí, estoy loca por hacértelo a ti. ¿Qué cosa? ¿Te acuerdas que yo te lo prometí? ¿Es qué? El 69, hacértelo a ti. Sí. Sí, yo sé. Pero yo la quiero tanto que no me gustaría, no me gustaría que hacerlo... Ponerte en esta posición conmigo, de que sea yo la que te pregunte. De la que me... Sí. ¿Por qué es que usted me internese con todas sus historias? Está bien bonito y vestido, lo dicen la gente. Ahora mismo yo venía, yo venía que me trajeron un carro y Estrella, una señora que está en Facebook, dice, qué bonito está Carlucho. Qué lindo nombre ese que acaba de pronunciar. Bueno. Oígame. ¿Por qué? Estrella TV, aquí no se va a hablar de ningún canal. No puedo dejar ese tema. Ah, sí. Pues Estrella dice, qué lindo está hoy Carlucho. Yo sí, no tengo idea de lo que están hablando, ni nadie, así no tengo problema. Yo sé, por eso es que me encanta, me encanta tus ojos. Oye, la gente me ha escrito mucho y me ha pedido, oye, cuando venga Magdalena... Clase de calor tengo por tu madre, clase de calor. Clase de calor, discúlpeme, que me voy para arriba, me voy para abajo. Ya estamos en San Givin. Eso te iba a decir, cuando venga Magdalena, ¿se va a cambiar ahora? No, porque tampoco es que tengo tan... Tengo miedo de que se haga un guanao de adentro de... No, 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 San Givin. Yo nunca he podido decir, mira que yo he avanzado, yo oigo a Kuki, pobrecita, está cruda, está cruda la muchachita. Sí. Y estamos oyendo lo de ella, del agua. El problema es que hay edificio aquí donde el agua es incluida. Entonces, por eso es que no le permiten que ella tenga una lavadora, tengo que hablar con ella de eso. Ya. Entiendes, pero hay gente, o sea que los cubanos aquí, lo que hacemos es que metemos la lavadora. Ya me está diciendo que tengo que quitar eso, el micrófono. Sí, bueno, pues no se oía. No se oía. Ok, ahora sí. No, y entonces... No, y la barba le hace crochet en el... Tienen que tener cuidado con el... Con la barba. ¿Cómo le digo esto? ¿Cómo le digo? Perilla, nosotros le decimos perilla, pelúa. ¿En qué zona? ¿Eh? En oriente. Yo soy más para acá, más para acá. La perilla para nosotros no es exactamente debajo de la... De la... De la barbilla. De la barbilla. Pero bueno. Nosotros sí. Nosotros decimos también al tostón, le decimos tachino. Ok. También se le dice al tostón tachino. Y me imagino que a la frutabomba no le digan frutabomba. Papaya. Papaya. Ajá. ¿Alguna vez te has comido un... Te has tomado un batido de papaya con queso crema adentro? Eso es lo más rico que hay. Tengo una cara de comerte así. ¿Verdad? Llegó... Llegó la época de comer. Ahora sí hay que tener cuidado. Yo no soy mucho de crema, de queso crema. No. No te gusta. Tú sabes que yo tengo una amiga mía, igual que Marisa. Marisa siempre. Qué bonita Marisa. ¿Verdad? Vieja cantidad, pero bien... Bien operada. El cuerpo. Bien bonita Marisa. Porque... Pero de antes. Ella es de antes. Yo me acuerdo. Ella es de... Bueno, de los Mickey's Meals de Miami. Es ella. Y de verdad, luce tú tan bonita. De verdad. Como hay personas, ¿no? Que se meten ahí. Sí, que se cuidan. Se cuidan, que se cuidan. Hay otras que estamos acabadas, pero ella... Ella es bien bonita. Y estaba oyendo el cuento de ella, de las amigas de ella. Yo también tengo una amiga que ella, desde chiquitica, cuando empezó a hablar. Sí. En vez de decir quesito crema, ella decía, yo quiero la casita, se quema. Ah, mira tú. Qué bueno. O sea, que los niños dicen... Y ahora que viene San Givy, yo me imagino que... Yo nunca he podido decir esa palabra. San Givy. Bueno, acción de gracias. Sí, pero bueno, es tan Givy, algo así, ¿verdad? ¿Cómo es? Dan Givy, algo así. Tan Givy. En inglés, nunca lo he podido decir. Esa es que no es una carne, eso es una carne, ¿verdad? O es un pollo, eso es como una carne, es como una carne. Pero yo tampoco es que me guste, y si la voy a hacer, le tengo que echar carne puerco adentro. ¿Sabes que los cubanos? Los cubanos sí dicen, no, yo sí como pavo. Y tú sabes lo que hacen, le echan adentro con gris, carne puerco, lo forran por afuera con bacón, que es la cosa de grasa. Bacon. El bacón ese, muchacho, eso queda, que es un puerquito. Tú te imaginas con sabor a puerco, y dices, entonces, ¿para qué tú estás cocinando el pavo? Ya, ya. Pero es una época, es una época y es un tiempo que yo aprendí, que es un tiempo de dar gracia. Sí. Y de verdad que tengo que dar muchas gracias este año por una pila de cosas. Yo, bueno, imagínate que yo el año pasado estuve en una casa que me invitaron, ¿qué clase de persona? Mirta, José Ignacio, Leyaní, José Carlos, ¿te acuerdas que estábamos allá en tu casa? ¿Qué clase de personas esas? Y ellos me invitaron, que era grande. Y llegó el momento, bueno, ya la mesa servida y todo, la mesa servida, y hace así, y todo el mundo empieza, y yo, eso nunca lo había vivido, se damos a dar gracia. Y yo, todo el mundo, ¿sabe? Todo el mundo así. Tachos, éramos como 18, la comida se enfrió, aquello era, todo el mundo se paró, se para uno por uno. Oye, cuento este, uno por uno se para a dar gracia. ¿Alabado? Por ejemplo, ¿qué tú das gracia? Por ejemplo, si estábamos ahora tú y yo, a este día tú y yo estamos comiendo, ¿a qué tú le darías gracia ahora mismo este año? No, muchas cosas tengo yo también para agradecernos. Por ejemplo, párate, dilo, estamos en la cena. No, pero ¿por qué hay que pararse? Porque es como si tomáramos la cena. Pero es que ponesse de pie. No nos vemos, no, estamos bajando. No, pero te digo, normal, gracias primero por la salud. Pero hasta el día que estás comiendo, que el plato de comida está antes de ti. Gracias por la salud de mis hijos, de mi familia, por la mía, por la de la gente que está al lado mío, por las oportunidades. No mal. Tienes que apurarte, porque después vengo yo y se enfría la comida. Ah, bueno, y gracias por todo, y gracias. ¿Entiendes? No se ríe. Y tú atrás, entonces. Y ahí yo también digo, por ejemplo, yo me paro así y digo, gracias Dios mío por todas las bendiciones que ha dado este año a toda la gente que yo quiero y que yo conozco. Gracias porque Miami cada día crece más de gente y de tráfico. Gracias también por todas las cosas buenas. Gracias por permitirme hablarle a Cuba desde Radio Martí. Gracias por todas las cosas buenas y porque, bueno, y porque he encontrado, de verdad, una familia aquí también, aunque José está aquí, yo no lo conocía casi, pero ya soy como familia también de él, de todas las personas que hay aquí. Gracias de verdad por todo. Gracias a todas las personas que me siguen en mi página Magdalena de Cuba, que me escriben todos los días y que creen que la página es tuya, porque todos los recados son para ti, todos los recados, dile a Carlucho y dile a Carlucho, oye, no me lo digan, llamen a Carlucho. Y entonces me dicen, queremos hablar contigo, queremos hablar contigo, por eso yo había pedido la posibilidad de que si no te importa, porque tampoco van mi número de teléfono, que llamaran aquí. Pero porque no, si yo lo tengo, yo lo doy, para que la gente no la llame. No, 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 es mío, no. ¿Pero qué tiene que ver? No, que me... ¿Yo tengo el suyo? Sí, pero a ti en el... Venga, un momentico. No, no, es que es mío. No, usted es el pueblo. Usted es el pueblo. Usted es el pueblo. Si tú vas el mío, yo voy el tuyo. Yo no tengo miedo a eso. A mí no me importa tampoco, dalo. Yo voy a... Dalo confiado. Yo voy a eso. Que no te vas a empatar más nunca conmigo por teléfono. Me vas a tener que ir a buscar ahí a Jaya Lía, atrás de la tienda donde yo vivo, JCPené. ¿Pero qué tiene que ver? ¿El que dio de su número? Bueno, porque son cosas privadas de una persona y eso es ilegal. Como también abrir una carta. Si te llega a la casa, una carta a tu casa, al hombre mío, tú no la puedes abrir. Está faltando el respeto a la persona. Ok, está bien, no lo voy a... Pero por eso yo digo, abre las líneas aquí. Yo quiero saludar a mi gente que están ahí esperando que me llamen para hablar, para preguntar cosas, para hablar, para saludarlos. Para desearles de todo corazón. Hoy traje carta también. Hace tiempo que no viene la timba aquí. ¿Quién? ¿La timba? No, no. Es de las cartas. Latina, latina. Latina, latina de las cartas. Latina. La gente me dijo, no, porque tú te acuerdas la vez que yo siempre con las plantillas y eso, pero ya están muy desteñidas. Y dije, bueno, pues llevo mis jueguitos de cartas que aquí las tengo. Si tú quieres saber qué te depara el destino para el 2020, aquí estoy yo, Magdalena, que lo estoy intentando. Estoy intentando dar buenas noticias a las personas. Ahora que vienen estas fechas, ¿usted se comunica con su gente? ¿Usted llama ya? Directamente. Yo llamo y más ahora que cuando llega el Viernes Negro. ¿Él? El Viernes Negro, ¿te acuerdas? Sí, el Viernes Negro siempre es después de San Givin. ¿No te acuerdas lo que pasó? La tienda. ¿No te acuerdas que se murió el tipo? El Viernes Negro. Por eso aquí celebramos eso, el Viernes Negro, todos los cubanos. No, 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 no. Celebramos, no, 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 no. Pero el Viernes Negro es por las... ¿Qué le hace amanecer aquel? El mundo, chache, me acuerdo por la madrugada que estaban aquí en Estados Unidos. Yo me levanté para irme a una tienda. Yo siempre me voy ahí a mirar y eso los especiales. Y me acuerdo que de pronto había Marily Llano, que clase de persona, la reportera de Telemundo. Y dijo, se ha caído el tirano. Dijo, aquí está reportando Marily Llano desde Versalles. Aquí se ha caído el tirano. Ay, Dios mío, calucho. Cuando eso yo no tenía carro. Fui corriendo hasta la gasolinera, la esquina de mi casa. Aquí mismo en la 49 y la 103 ahí. Hay una gasolinera de Chevron ahí. Y compré mi tarjetita. Y le tengo que llamar abuela. Y las líneas, la línea está ocupada. La línea está ocupada. Todo el mundo llamando. Todo el mundo llamando para Cuba. Y me acuerdo que llamé a mi abuela. Tremendas ganas de hablar con ella y darle la noticia. Y cuando ella llamó ya, que hace así, le digo, Obdulia. Porque mi abuela, acuérdate que nosotros no tenemos teléfono en la casa ni nada. Y mi abuela, yo le mandé un iPhone, lo vendió, lo cambió por un puerco. Y entonces ya, yo dije, no mando más. Entonces yo llamo Obdulia. Yo de hecho le mando como 15 dólares mensual a Obdulia para que ella tenga ahí para su tinta y eso. Una rubia, tremenda persona. Y ella cogí y nada, llamé y Obdulia me contestó como a las 8 y media de la mañana. Dijo, Obdulia, soy yo, Marta. Y yo con una alegría, imagínate tú, ir todos los noticieros diciéndolo del tipo, ¿entiendes? Sí, que sabía... ¿Te acuerdas del tipo? Ay, mi madre, yo pensaba que era mentira porque mira que me habían dicho aquí. Bueno, desde el año 60, estamos esperando todos los primeros de enero que se cayera el tipo. Y me acuerdo que hice así, ya me voy allá. Por eso estoy tan emocionada, otro año más allá. Y hago así, digo, Obdulia, soy yo, Magdalena. Ponme a mi abuela rápido. Yo con una emoción, un nudo en la garganta que se me hace ahora mismo. Y dice ella, ¿ves tú un momentico, Magdalena? Un momentico, él. Porque tiene que ir hasta allá, ¿no? Comprar una tarjeta de 10 dólares más o menos. Le quedan 4.50. Ah, va, va. Dice, una tarjeta. Y cuando ella hizo así, mi abuela se pone, dime, Magda. Yo me dice, Magda, porque yo me llamo Magdalena, me dice, Magda de cariño. Claro. Me dice, Magda, dime a mí. Así, su voz temblando. Abuela, se murió Fidel. Le dije así, gritando. Dice, oigo, se corta. Dice, se corta. Se calla. No oía, no oía. Se hacía la que no oía. Qué cómico. Pobrecita, mi vieja, con un susto. Ay, vieja. Dice, ¿qué estás diciendo, mija? Si no te oigo bien, llama otro día. Me digo, llama otro día. No se oye. Me decía así. Con miedo. Nunca en mi vida. Yo fíjate, y sin los dientes, me la imagino, porque abuela se ha quitado los dientes para dormir, era temprano. Ella seguro salió corriendo hasta sin dientes. Ay, qué cómico. Si me está mirando, dice, ¿qué clase de puta la pantalena esa? Eso es lo que siempre yo hice de mí. Qué bien. Y es la época de la familia, es la época. Ya huele, huele, huele a Navidad. Ya. Y a mí me robaron las Navidades. Sí, a todos. 25 años en Cuba. A todos. Me robaron las Navidades y cuando llegas aquí, empiezas a descubrir qué es la Navidad, mejor no hubiera preferido ni tenerla. ¿Por qué manera compras regalos para la gente? Sí. Desde mayo yo empiezo a guardar cositas y cositas. Y lo bueno de todo eso, de verdad, es lo importante que es regalar. Ya. Sobre todo a las personas con las que tú no te llevas bien. Tú sabes que casi siempre, porque yo digo, ¿para qué hacemos eso? Sí, que hay que regalar. Casi siempre, por ejemplo, sea amiga tuya, tener una confianza contigo, porque yo tengo una confianza allá que ni piense que te voy a regalar. Pero, no, pero entiende. Las personas en Navidad dicen, le tengo que guardar a la maestra del niño, así. Sí, duro. Dicen, cabronado, cabronado. Pero a esa les regalan. Tengo gente en línea, espera un momento.